Vamos a la actualidad. Los dichos de la ministra de Iván no lo han dejado indiferente a nadie, por eso vamos a conversar con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. ¿Cómo está, ministro? Bien, ¿y usted cómo está? Buenas tardes. Bien, pues. Muchas gracias por conversar con nosotros, ministro. Bueno, a esta altura ya, de la tarde, día lunes, ¿se ha despejado algo esta encrucijada que dejó la ministra de Iván? El Ejecutivo lo que va a hacer, tal como anunció ayer, es realizar y presentar una aclaración con el objeto de despejar toda duda que pudiera existir sobre el punto. A juicio el Ejecutivo de esa pida nacen principalmente a partir de esa declaración. El Ejecutivo espera presentar la mañana o la tarde y que la Corte lo resuelva a la brevedad, de modo que permita tener claridad a los bordes sobre los cuales descansa en la discusión del proyecto de ley que está hoy día en el Senado. Perfecto. O sea, ustedes le van a pedir que la brevedad hagan, porque ella decía que la sala tenía que aclararlo, que precisamente se haga esta aclaración desde la sala. Sí. El año pasado, o sea, respecto a este fallo, en enero de este año el Ejecutivo a finales de enero ya presentó una aclaración sobre la vigencia del periodo de tiempo respecto al cual debía proceder la devolución por excedente. Y en ese momento la Corte se demoró 24 horas en responder la aclaración. Ya. O sea, podríamos pensar que mañana a esta hora esto podría estar resuelto. No, mañana nosotros vamos a presentarla. A presentarla. Yo supongo que miércoles, jueves o a fines, a más tarde del viernes la Corte debiera tener respondida la aclaración que va a solicitar el Ejecutivo. ¿Qué le pasó a usted cuando leyó esto, ministro? Nada. Supongo yo que la ministra de Ivanka quería responder a los críticos que habían formulado objeciones a la forma en que había resuelto la Corte estos días. Y yo supongo que ella emitió una opinión personal en el contexto de una pregunta específica sobre los alcances de esta parte de la sentencia. No hay que olvidar que la sentencia tiene otros dos aspectos que son bien claves. Uno tiene que ver con el cobro o no para los menores de dos años. Y en segundo lugar, aquello que tiene que ver con la adecuación de todos los contratos a la nueva tabla de factores. Y en ambos casos, la manera en que está redactada la sentencia es de alcance general para cada ISAPRE. Y por lo tanto, dado que si bien ella se refiere exclusivamente a los excedentes, los otros dos aspectos igualmente requieren ser reforzados en este punto para que no exista ninguna discusión sobre las obligaciones que tienen la Agencia y la ISAPRE en relación al cumplimiento de esta sentencia. O sea, en el fondo, operaría para este ítem de una manera distinta que para los otros dos. Pero por lo mismo es necesaria la aclaración, ¿no? Nosotros entendemos que los otros dos puntos son suficientemente claros sobre este punto. Me parece que sobre los excedentes también, pero bueno, dado que la ministra adelantó una opinión personal que hoy día lo ratificó como opinión personal, es necesario precisar esa aclaración de modo que nadie tenga duda y tampoco se preste para ningún tipo de especulación. Bueno, la presentación de mañana implica que antes del viernes seguramente haya una aclaración y todos sepamos bien cuáles son los límites, cuáles son los bordes de este fallo y a quiénes se les devolvería el dinero, ¿no? Los excedentes. Recuerden que el corte lo que obligó no es a devolver el dinero si no tiene excedentes, pero también los alcances, la magnitud del número de planes que deben ser adecuados por cada ISAPRE. Ya, pero este cobro excesivo tiene que ser devuelto de alguna manera, ¿no? Por excedentes, eso es lo que manda a la corte, que sea mediante devolución de excedentes, efectivamente. Y una devolución de excedentes para que la gente entienda su casa, ministro, claramente, es el dinero, ¿no? Y en el fondo, recuerde que el mecanismo de excedentes y su cálculo opera como un mecanismo de compensación, es decir, que usted va pagando bonos o prestaciones sobre la base de los excedentes que tiene. Es una especie de cuenta que usted tiene en el interés de su ISAPRE. Ya, bueno, a veces hasta con los excedentes se pueden comprar medicamentos. Medicamentos, comprar bonos, pagar atenciones, etc. Por lo tanto, es un valor que tiene que tiene significancia económica, sin duda, y es una obligación financiera por parte de las ISAPRE. Mucha gente se preguntaba, después de la entrevista de la ministra de Banco, que si las personas tienen que demandar para qué existe la superintendencia. Sí, es parte de eso, pero además era precisamente, recuerde que esto, para un contexto un poco mayor, lo que la Corte ha tratado de hacer durante el año 2022 es tratar de acumular casos para definir un criterio de modo de evitar judicializaciones excesivas, que es lo que sucede con ISAPRE. El año pasado tuvimos algo así como 662.000, con el año que ha sido de mayor masividad. Lo hizo en agosto respecto del aumento del plan base, lo hizo en noviembre respecto de la tabla de factores que está a discusión, y está pendiente otro caso también de estas magnitudes que tiene que ver con el caso de las patologías GES, el ajuste de patologías GES. Entonces, este es uno de los debates grandes en la estructura de determinación de precios de las ISAPRE. Lo que buscaba la Corte era tratar de reducir, dar certeza para reducir la contingencia judicial, y probablemente producto de la declaración de ayer es contraintuitiva a esa pretensión de la Corte. Bueno, va a ser bien importante lo que diga la Corte, ¿no? Por eso es tan determinante, y por eso yo creo que en este tipo de cosas lo que importa son las decisiones institucionales y no las opiniones personales. Y los jueces dan sus veredictos a través de sentencias y no a través de entrevistas en la prensa. Por eso yo creo que es importante que volvamos al canal institucional, y por lo tanto obtengamos una resolución aclaratoria por parte de la tercera sala de la Corte. Hay algunas personas, ¿no es cierto?, que se cambiaron de ISAPRE a FONASA, se cambiaron un mes antes, dos meses antes, tres meses antes, ¿no es cierto? Sí. Para ellos también es importante esta aclaración, ¿no? Por cierto, y por lo mismo, es tan importante que dadas aclaraciones cómo se definen los contornos del proyecto de ley que hoy día precisamente discute el Senado en el denominado proyecto de ley corto de ISAPRE, en el fondo, para precisamente precisar los efectos de la sentencia. Bueno, aquí dice... ¿El ministro puede aclarar lo de los excedentes? O sea, ¿cómo la ISAPRE le pagarían a las personas? Recuerde que los excedentes son los que hoy día usted tiene en el mecanismo de ISAPRE, que es una cuenta separada donde se van asignando los montos que usted sobrepaga, por ejemplo, y respecto a los cuales usted podría imputar prestaciones adicionales y potencialmente retirar dinero. Y por lo mismo, el proyecto de ley de ISAPRE, el proyecto de ley corta, regula precisamente la forma y modo en que se puede llevar a cabo eso. Y por eso es tan relevante saber cómo los alcances de la sentencia que aparecían claros hasta ahora para poder precisar la forma y modo en que se produce la ejecución de esos excedentes. Pero no es... Hay que sacarse de la cabeza que esto es devolución en dinero efectivo, ¿no? Pero no es como una cuenta en la cual yo podría retirar dinero. O sea, sería bien importante ya empezar a armar esa figura en la cabeza, porque mucha gente cree que... Ah, porque el CERNAC... No, perdón. El CONADECU creo que hizo una página, ¿no es cierto?, donde uno ponía algunos datos, ¿no es cierto?, y le salía un monto, ¿no es cierto?, que era el que le tenían que devolver. Claro. Pero en este texto de rigor es la devolución a la cuenta de excedentes. Y yo creo que por lo mismo hay que aprovechar este periodo también para ir precisando los alcances de los efectos de la sentencia en cualquiera de las dimensiones de las cuales estamos conversando. Claro que sí. Ministro, bueno, ¿cómo está el tema de las cárceles? Cambiándonos un poquito ahí. Está intenso, está intenso porque tenemos una sobrepoblación muy relevante en muy poco tiempo. El presidente ha anunciado inversiones adicionales para el plan de infraestructura. Nosotros estamos tratando de apurar todo lo que se puede en la infraestructura que viene atrás. Ha sido un aumento muy imposible en muy poco tiempo y esto tiene un impacto en la sobrepoblación, pero también en el funcionamiento de gendarmería en su interior. Las dotaciones, las capacidades internas, la situación de los funcionarios y las funcionarias, además de la afectación de las personas que se encuentran en el interior. Los problemas de sobrepoblación son muy complejos, no solo por las cuestiones de dignidad de quienes están en su interior, sino que también porque hacen menos probable, como conversábamos en otra oportunidad, la reinserción, ¿no? porque al final del día lo que nos interesa es que esas personas cumplan sus condenas, pero también que esas personas a su vez puedan cumplir adecuadamente su pena, pero puedan ser rehabilitadas en el fondo. ¿Y la construcción de más cárceles? Mire, la construcción de más cárceles está dentro del programa, nosotros hemos reactivado el plan de inversiones, pero también yo creo que nosotros tenemos que ir construyendo un camino a no solo pensar en la cárcel como una especie de encierro para las personas que incumplen sus deberes con la sociedad y cometen delito, sino que también la posibilidad de reinserción, porque lo que debiéramos buscar en el futuro para garantizarle seguridad a todo el mundo es que esas personas tengan pocas posibilidades de reincidencia. Pero ese sería el mejor de los mundos, porque hasta ahora no nos ha resultado. Y ese sería el óptimo de cualquier política periodeciera en el mundo. Lógico, lógico. Pero no nos ha resultado en nuestro país. Incluso uno siempre sintió que este sistema garantista, ¿no es cierto?, tenía, ¿no es cierto?, esta esperanza, ¿no?, esta ilusión, ¿no es cierto?, y con una buena reinserción, ¿no es cierto?, quizá el sistema garantista tenía más sentido, había una consistencia mayor, ¿no? Sí, pero recuerda que el sistema garantista está pensado más bien en el procedimiento. Lo que nosotros debiéramos pensar es lo que pasa después de la condena. Ese es el gran desafío como país que tenemos. El gran desafío como país que tenemos es que las personas que infringen la ley, que además tienen ciertas condicionantes, tengan la posibilidad de reinsertarse y en algunas ocasiones sencillamente insertarse, ¿no? Y ese es el gran objetivo porque en el largo plazo es la única manera de garantizar seguridad a la sociedad. Dejando a las personas simplemente privadas de libertad y no preocuparnos de nuestra reinserción, es como que nos autoengañáramos precisamente en eso. Claro, tiene que haber un plan un poco más agresivo en el tema de la reinserción y de la inserción. Así es, y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como país y que a ratos requiere perspectiva futuro, cabeza fría, porque la pasión a veces nos conquista con mucha rapidez y eso no es nula la manera de resolver políticas públicas en el largo plazo. La cárcel es un lugar para quienes han infringido la ley, pero tampoco es un espacio de venganza social. Entonces hay que darle la oportunidad a las personas para poder reinsertarse. Y afuera, también eso implica a veces, no sé, tu intervención social, intervención en hogares. La familia, el trabajo, la escuela. Hay una serie de factores que son relevantes que suponen compromiso de muchos actores, pero también significa también un compromiso de la comunidad. Por eso las comunidades son tan importantes también en los procesos de la inserción. Y ahí creo que tenemos un desafío extremadamente relevante como país. Pensar la cárcel como un lugar de encierro es limitarnos también las capacidades para poder garantizar seguridad en el sitio. ¿Y eso está en las políticas públicas que vienen? Ese es el gran desafío y creo que es lo que nos ha pedido el presidente. No basta solo con tener planes de infraestructura, hay que tener esos planes de infraestructura asociados a los planes de reinserción y eso es a su vez al funcionamiento del sistema de juiciamiento criminal. Esa relación, ese debe ser un vínculo permanente y yo creo que ese es el desafío por lo menos que tenemos en esta administración para permitir al desarrollo futuro. que uno entiende que esa reinserción o estos trabajos para reinsertar a la gente que está en las cárceles va de la mano de tener buenas instalaciones, ¿no? Porque se tiene a todo el mundo asinado, tiene todo el mundo uno arriba de otro. No solo buenas instalaciones, sino que también buenos programas. Yo no sé si quien nos escucha y cuando hablamos, y esto le pasa mucho a la política, cuando habla de cárceles, yo no sé si han visitado alguna vez una cárcel. Aún una cárcel en las mejores condiciones de un espacio de dos por uno donde pueden haber tres literas y donde esas personas están cerradas por mucho tiempo. Eso tiene un impacto, o sea, el castigo es muy significativo en ese espacio, imagínese además en un espacio asinado. Entonces, la obligación que tenemos para poder, para con esas personas pero con la sociedad, es permitir que esas personas se puedan realizar. Es la única manera de garantizar la seguridad en el futuro. Ministro, nos quedamos con eso, ¿ah? Que le vaya muy bien, y muchas gracias por comenzar conmigo. Igualmente, que esté bien.